Bien, seguimos con esta interesante entrevista. Orlando Espinosa, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y candidato a senador por la provincia de San Cristóbal. No mencioné la parte de seguridad porque ahora vamos a hablar de política. De seguridad ciudadana. ¿En qué está la alianza? Bueno, la Fuerza del Pueblo comenzó ayer a abrir el abanico de una gran cantidad de partidos. Va a ser una coalición importantísima de partidos. Comenzamos ayer, en los próximos días continuaremos. Se están llenando todos los trámites y veo que, aunque no se pueden todavía imaginar los nombres porque dice un amigo mío que el gobierno anda con bolsillos muy, muy hondos. Sí, sí. Esos dineros que salen tan rápido del Banco Central para, nadie sabe dónde van a parar. Y se comenta que ahí esos favorecidos van a financiar campañas con eso. Campañas al oficialismo. Ok. Entonces, no se puede todavía decir cuáles son los partidos con los que nos estamos aliando. Ya ayer, con el PQDC, hicimos nuestra primera alianza y en las próximas horas y los próximos días continuaremos. Continuaremos. Aún así, por las reservas que tuvo el PRD y el PLD, hay una cierta coincidencia con la Fuerza del Pueblo. Le pregunto, ¿realmente hay una negociación, un interés con la...? O sea, los equipos de la Fuerza del Pueblo se están reuniendo con el PRD y con el PLD. Ya esa parte, Edmundo Ledesma, esa parte, tú sabes que es una fase que se maneja con mucha discreción. Pero además de eso, no soy de la comisión que está negociando. O sea, que no tengo detalles. Y aunque lo tuviera, hay que manejarse con cierto nivel. Por lo mismo que me acabas de decir. Los bolsillos hondos, ¿sabes? Entonces, a veces tú estás hablando con una gente y tú te acuerdas por la noche pensando que ya tienen un acuerdo y por la mañana te dicen, mira, no puedo ir a la reunión porque lo marearon. Ahora, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Se sabe qué hay, porque se han manifestado de alguna manera en las redes o en declaraciones, que hay dirigentes importantes del PLD, pero también dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo que no están como muy de acuerdo con esa alianza, cada cual por sus razones. Por ejemplo, yo conversaba en el día de hoy con un fuercista, ex-PLDista, como son la mayoría de los fuercistas, ex-PLDistas. Y él me dice, yo no quiero alianza con el PLD porque yo no confío en Danilo. Yo no confío en que el PLD, encabezado por Danilo, termine cumpliendo los pactados. Mira, en el PLD sucedieron varias cosas que yo no le encuentro explicaciones. Estando yo en el PLD. Por ejemplo, la derrota de Roberto Salcedo en el ayuntamiento. Yo no le encuentro explicación a eso. Para que ganara... Nada más que hay una intención deliberada internamente de hacerle daño. Sí, exacto. Después, la que no fuera Domingo... Domingo Contreras. Contreras, también debió ganar. Tú entiendes, yo no le encuentro... Esas dos candidaturas, yo... Parece como que si algo de la A saliera y lo frisara... No, no, era prácticamente imposible que una... Por lo menos de Roberto Salcedo. Prácticamente imposible que se publicaran varias encuestas de prestigio. Y todas las que se publicaron le daban 15 puntos por encima. Y que en una semana eso cambiara. Entonces, por eso... Efectivamente, ahí hubo un movimiento extraño. Hay gente que dice eso, que tú acabas de decir que te dijo un compañero. Yo respeto esa opinión. Pero sí entiendo que este era el momento más oportuno para un reencuentro con la familia bochista. Porque el 90% de la familia bochista son gente de clase media baja y muy baja. Que solamente disponían de la oportunidad de entrar al mercado laboral a través del Estado. Y hoy están pasando la... La decaín. La decaín. Y esa gente anhelan, anhelan, anhelan que la familia bochista se reencuentre. Pero hasta ahora no se ha podido. De todas maneras, la fuerza del pueblo no ha ido a pedirle a nadie que se llegue a un acuerdo. Y nos preparamos para ir de cualquier forma a las elecciones y ganarlas. Basada en ese ánimo que tiene la fuerza bochista, independientemente de que tenga el PLD o la fuerza del pueblo, ¿hay forma de que si hay una segunda vuelta, ya sea el PLD o sea la fuerza del pueblo, que clasifique, se le impida que de manera militante vayan a votar por la fuerza bochista? Mira, lo primero es que no hay, no veo, no vislumbro la forma en que no haya una segunda vuelta. Eso es lo primero. La familia bochista, al final, encabezada por la fuerza del pueblo, va a competir en esa segunda vuelta con el partido de gobierno. Y nadie va a evitar que la familia bochista vote por Leónel. Nadie lo va a evitar, ni que lo amarren con cadena. Y con esa afirmación que usted acaba de dar, finaliza por el día de hoy en el Meridiano. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno, yo le deseo suerte en su... Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el lunes, ya con el general Freddy Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!